Reagan se la juega en lo que sería una carrera armamentista. Lo que Ronald Reagan vio fue que la Unión Soviética era un imperio podrido por dentro y que se encontraba en una situación financiera desesperada. Reagan anuncia el programa de armas más caro de la historia, la iniciativa de defensa estratégica, la guerra de las galaxias. Un escudo para un ataque nuclear, una especie de paraguas contra cohetes, satélites y láseres. Íbamos a lanzar un sistema de la guerra de las galaxias que podría llegar a parar cualquier arma termonuclear dirigida a nosotros, o eso esperábamos, y eso nos concedería una ventaja enorme. Al otro lado del Atlántico, las manifestaciones y los campamentos pacifistas, como el de Green Hand Common en Reino Unido, estallan contra el proyecto de instalación de misiles nucleares estadounidenses en el oeste de Europa. Espero que esto consiga que miles de personas corrientes se den cuenta de que si nos unimos podemos forzar al gobierno a dar marcha atrás la decisión que ha tomado la OTAN sobre establecer misiles de crucero en Europa. Estas protestas no solo tuvieron lugar en Green Hand Common, toda Europa estaba protestando por esas nuevas armas nucleares. Los misiles 572 y Pershing vienen para colocarse por toda Europa Occidental desde noviembre de 1983. Las protestas se intensifican. El 1 de abril de 1983, en Reino Unido, unas 70.000 personas forman una cadena humana que parte desde la base estadounidense de Green Hand Common hasta una fábrica de armas a 22 kilómetros de distancia. En aquel día de abril, decenas de miles de personas vinieron no solo de toda Gran Bretaña, sino de todo el mundo. Y en octubre de 1983, en Europa Occidental, casi 3 millones de personas salen a las calles creando la manifestación pacífica más grande del siglo XX. 400.000 en Bonn y 300.000 en el Hyde Park de Londres. Este movimiento europeo sentía que era la última oportunidad para tratar de detener el despliegue de estas armas y decir, la Guerra Fría tiene que acabar y tenemos que terminarla ahora. A pesar de las protestas, los misiles aparecen según lo previsto. Cuando vinieron los misiles, mucha gente nos trató como si hubiéramos fracasado. 1984. Aunque los misiles han sido instalados, la lucha continúa. En vez de lanzarse a las calles, la diseñadora de moda Katherine Hammett se dirige al corazón del gobierno. Me invitaron a conocer a Margaret Thatcher porque era la semana de la moda de Londres. Yo llevaba puesta una camiseta que decía el 58% no queremos misiles Pershing. Y ella estaba emocionada. Creo que estaría pensando, me van a sacar una foto, voy a salir bien en los periódicos. Y entonces se dio cuenta de que los periodistas no la apuntaban a ella, sino que todos miraban a la camiseta. Así que se inclinó diciendo, parece que lleva un mensaje fuerte en su camiseta. Y cuando leyó lo que ponía, soltó un chillido. No voy a decir que aquello fuera un éxito personal, pero ese momento ha perdurado de una forma que nunca llegué a imaginar. Y sigue siendo divertido. Puede que las manifestaciones no detuvieran la presencia de misiles en Europa Occidental, pero los que participaron en ella siguen creyendo que influyeron. Aunque Margaret Thatcher estaba tratando de negar que los hombres y mujeres de Greenham hubieran tenido algún tipo de influencia, el presidente Gorbachev decía que sabía que había un fuerte movimiento pacífico, como el de las mujeres acampadas en la mayor base de Estados Unidos en Europa. Le daba la confianza suficiente para extender la mano y decir, tenemos que hablar. Reagan decide luchar contra los rojos imitándolos. A lo largo de la década, casi duplica el presupuesto militar y la iniciativa de defensa estratégica costará cerca de 150.000 millones de dólares. La creencia era que se podía gastar más que los soviéticos. Era necesario tener un gran déficit para poder seguir siendo competitivos porque al final los soviéticos se rendirían. No solo la deuda nacional del país comienza a dispararse.